Bienvenidos carnales una vez más a otra transmisión de audífono, ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió y nos vale madre wey, se aguantan, esperemos que nos soporten, la que soporte dicen, soporten fanzonas dicen, soporten, es la que soporten, muchas gracias por estar aquí a toda la raza que se está conectando, hoy estamos empezando una nueva temporada de las sesiones audífono, ya estamos arrancando, empezaron las entrevistas ya, entrevistas emotivas, empezaron las sesiones una vez más, entonces, pues muchas gracias, el fútbol también empezó con riña, porque vayan a verlo, no es tema de este contenido, si no, no va a ser el tema, pero bueno, por favor Mike, puedes ahora si presentar a nuestros invitados, claro que si carmen, ahí te va, hoy vamos a platicar con una banda, que podríamos decir es una banda vecina, porque son de Apodaca, o al menos uno, y con ese, con ese tenemos, dos, hay dos, la mitad, la mitad, la mitad, el 50% es de Apodaca, antes solían llamarse Atelier, hoy viven una transformación de la que vamos a enterarnos un poco, tocan algo de las corrientes post, como el post hardcore y el post rock, los van a estar viendo en muchos flyers, y sin más, hoy, en sesiones audífono, desde los años de estudio, Liveful. yeah, que ha habido, que ha habido, ¿cómo andan? ¿cómo están, carnales? bien, 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 pues, chingo de frío, chingo de frío, este, un poquito de sueño, la verdad es que, este, chingo de frío, chingo de chévez, pero agradecemos mucho la invitación, la verdad nos están tratando a tomar, ya nos dieron nuestras tapapitas, chévez, ¿qué más? Hay más cosas Hay más trucos Y todavía no acabamos Esto va empezando Nos subimos a todos los juegos No se preocupen Primero que nada, muchas gracias por estar aquí Agradecemos mucho su tiempo Que les hayan dado la oportunidad De darse la vuelta por acá La verdad es que esto es algo De lo que nosotros Como decimos, más disfrutamos Y tener bandas que ya La verdad es que ya hemos visto en vivo Y todo eso nos gusta bastante Y poder cotorrer con ustedes Antes de empezar las preguntas Y todo esto, nos gustaría que Que se presentaran Pero ahorita estaban haciendo como que un ejercicio que estaba chido Entonces me gustaría Intentar Hacer este ejercicio Un poco diferente Como que se presenten pero que cada uno presente al otro O sea como que cuál es su función En la banda Y qué es lo que hace Aparte del instrumento A lo mejor tiene otras funciones O sea como por ejemplo Yo presento a él Tú puedes presentar a otro Ajá Él presenta a Chuy Y luego Chuy me presenta a mí Y yo presento a Javi Sí güey En cualquier orden ¿Quién empieza presentando a quién? Nosotros el micrófono ¿Qué tal? Sí Se presenta solo Bueno pues vamos a empezar ¿A quién se me presenta? El que quieras güey Bueno Ok Bueno yo creo que lo que va a presentar a Chuy Es que Bueno acá Empezando pues Él es Jesús Verga Rivera Oye Está chido el nombre Jesús Verga Rivera Está chido Mi primo Y no sabes cómo se apellida Es mi primo Composición de las canciones Son composiciones de él Prácticamente Pues Es el que fundó La La banda Y pues Este Es el que se tira al piso En los eventos Ah Se tira al piso El que se prende Este De repente saca Acá unos outfits Medio interesantes Y Ese es Chuy A huevo O bien Bienvenido Chuy De que Yo voy a presentar a alguien Que es Eh El más El reciente ingreso De la banda Este Tuvimos también Aparte del nombre También tuvimos cambios En la alineación Y Pues A ver Empezaré Él es Otaku Ok Es Otaku Eh Ya no soy el único Otaku Aquí en la banda Por fin Este Si Eh Él es Andrés Es baterista El nuevo baterista de la banda Y pues Llegó a darle un aire Muy chido a la banda A mí me gustó O sea Desde que llegó Yo ando Yo ando emocionado Porque Porque es Otaku A ver No Y porque también Pisteja Nadie pisteaba De la banda Más que yo Y no sabes Siempre me cagó Me cagó O sea No se ofenden Pero yo siempre he pensado Ese lugar Que es Una persona Que no toma Digo Que no toma Pero tampoco sabe manejar Al chile Esto no sirve Para nada No sirve Para nada Tú tienes Tú tienes Una de dos Tú tienes Una de dos No 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 Pero la verdad Este Bueno También se enseñaron Dejar todos Este Ya se enseñaron Todos Como que en cada banda Tenemos uno igual No te preocupes Es normal Pero el Andy La verdad Aportó O sea Llegó a complementar A dos elementos Está chido Está chido Pistea Y Otaku Otaku Si wey Puedes ver series Puedes ver anime Y puedes pistear Y puedes pistear Está bien Muy bien Andy sigue Le toca a Andy Presentar Bueno Le toca presentar Supongo que a Hany Entonces bueno Hany La bajista La banda Me cae muy bien La verdad Hola Hany Soy su rai Sí Me toca ir hasta Winalai Pues ella es la que me lleva Ah huevo Y ella me trae de regreso Entonces pues Platicamos mucho Nos llevamos muy bien Hany Pues me cae muy bien Enviámalo Ah bueno Ah bueno No me pongan nervioso No pues que aporta la banda También la bajista Si es la bajista También hace voces De vez en cuando Canta muy chido En vez La banda Canta chido Este La verdad Toca el bajo Con madre Si lo he escuchado Y suena muy muy verde Es verdad Muy bien Y aparte de eso También siento que No suena mucho A todos De muchas formas En esas pues Sacando el display A todos Muy bien Chingón Y faltó de presentarnos Y pues Gus El Segundo guitarrista Segundo voz El alcohol Hola Gus Hola Gus Una sesión De alcohólicos Salud 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 Y pues Gus pone siempre El ambiente La verdad Siempre es el primero Que está ahí Haciéndonos reír También Sí La verdad Es que A mí me incomoda Mucho el silencio Trató ese Sí Sí Si 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 Entonces vas a ser Vas a estar bastante activo En esta En esta entrevista Esperemos A ver que Si 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 Ahorita te pasó otra Entonces Bueno Pues nos vamos a poner un poquito Románticos Con nuestro Nuestro análisis No Si ponemos Lipful Nos apareció Una leyenda Con hojas Se ven ustedes como un árbol Que está Floreciendo O sea Después de pasar A lo mejor un ciclo Un proceso Un Un otoño No sé Y ahora se ven con hojas Y se ven Con nuevas hojas Con nuevos aires Como una renaciente primavera Ajá O O que O estamos equivocados en esto O lo interpretan ustedes de otra manera Cuéntanos un poco Me gusta esa interpretación Está Por ahí Está Era una interpretación Que está Digo El nombre que le dimos Lipful Va por Por dos Dos Ramas Una es esa Lipful Por hoja Si estamos Es Es un proceso en el que Nos veníamos de ser Atelier un buen tiempo Y entonces fue Difícil Decidir cambiar el nombre Pero Pues si quería Volver a empezar Aunque sea Aunque sigamos siendo Ya no Atelier Ahora Lipful Pero Sigamos siendo nosotros Pero quería Empezar con las Fuerzas Que Veníamos Pero que se interrumpió Por Obvias razones Sí En el 2020 Sí Queríamos Volver a esta vez Con todo Con lo que nos arrebataron Con las ganas Que nos arrebataron Queremos volver A hacer más ruido La otra era Lipful Lo agarré de ese nombre Porque Es una palabra Que no existe Parece inglés Pero no es inglés No existe Y también está como De Este Lip De ir De irse Lipful Como de Adjetivo De darle El sentimiento De De alejarse O sea Es renacer Pero también es alejarse Al mismo tiempo De De lo que estaba antes Ok Dejar Por ahí va Por ahí va Adjetivo de eso Sonó bien profundo Está interesante Está interesante Ahora con el Con la transformación De la banda Que nuevo mensaje Encontraremos A mi me interesa Y quiero Hacerlo como petición Que sigan los gritos Por favor Hacen transformaciones O cambian las bandas Y le quitan los gritos Y ya Ya como que pierde Con lo que lo conociste De verdad Pero ustedes Que es lo que traen Ahí en mente Con esta transformación Pues si viene Un cambio de sonido Pero pues te adelanto No quería quitar los gritos Y no lo voy a hacer O sea No quiero No quiero dejar de gritar Porque pues es Si como Si bien no estaba Desde el principio Es algo con lo que Si me Me encontré muy bien O sea Es un recurso Que si me gustó demasiado Y pues me Es de las pocas maneras En las que me expreso tanto Gritando Entonces Eso no quiero que se vaya Y de hecho Ahorita que mencionas Los gritos Como recurso Ya de repente La Hany Ya la estamos metiendo También a gritar También A loco Si Porque pues Para dejarla sola Puro grito No la verdad es que Si estamos Como una Ligera Evolución en el sonido No vamos a dejar de gritar De hecho De repente Un servidor Le está intentando gritar Pero también Estamos tratando De De hacer música Un poquito más Como dirías tu No No tirándole a comercial Pero un poquito más Más digerible Más digerible Y no a lo pesado Y nada de eso Los gritos van a seguir Y todo ese pedo Pero hay Hay ciertas canciones Que tienen estructuras Muy particulares Que tienen influencias De jazz Acá Chuy es Músico de profesión Y le gusta Tirar verba Y le mete Cada cosa Que suenan bien chidas Tira crema Tira crema Que suenan bien chidas Suenan mamalonas Pero queremos Tirarle un poquito más A las estructuras comerciales De Inverso, coro Y chingues madre Y todo eso Combinado con todo Lo que Con lo que Le metemos No gritos Y los arreglos Que le meten Un poquito más fácil Porque antes Al hacer canciones Era esta parte Parte A B C No me gustaba repetir Entonces También por eso Creo que las canciones A veces Necesita Que algo repita Al menos una parte Que se repita Como un coro Entonces también Por ese asunto Lo estamos cambiando La estructura Ya Está interesante Algo curioso Es que Pocas veces El adminemo Y yo Coincidimos En gustos musicales Y con su proyecto Como que Desde hace un chingo Que si nos gusta A los dos Desde los pocos Proyectos que decimos Ah si está chido Y que nos gusta A ambos Digo aquí Siempre invitamos A los proyectos Que invitamos Es porque A alguno de nosotros Nos gusta Y en este caso Es rara la ocasión En que Decimos Que a los dos Nos gusta Ese pedo Y está chido Porque si trae Los gritos Que es lo que Este huele mama Pero trae Yo siento que Los administran bien O al menos Eso percibo yo Como que los guardan Para fragmentos Buenos En la canción Para darle Una cierta intensidad Y esa Esa catarsis Que sucede En ese momento Me gusta Que no Que no está Como que Todo el tiempo Prolongado Sino como que Se guarda Para ciertas partes Y eso está chido A mi me gusta Con la tensión Si Claro Ah bueno Pues siguiendo Siguiendo En ese mismo Tenor Pues cuando Tendremos Ahora si Nuevo material Pero ya Concebido Pues como Como Leafful Estamos En eso Ya casi Estamos Por terminar De grabar Un sencillo En el que Estamos trabajando Tenemos Ya composiciones Nuevas En las que Estamos Nada más Esperando El momento Para entrar A grabar Les falta Afinando detalles Pero una Ya entramos A grabar Y esperamos Que para Me voy a arriesgar Y voy a decir Marzo Me voy a arriesgar Y voy a decir Finales de marzo Ok Ya podría estar Saliendo algo Ya firmó el pacto Con el diablo Sí Lo que se dice aquí La cagaste Hubiera dicho septiembre Siempre guardo Un colchón Un colchoncito Un colchoncito No Un colchoncito Sacó el pinche látigo Para ganar Nos lo mandan Nos mandan El material Para ponerlo Oye ¿Qué le podrían decir A la raza Que no nos ha podido No hayan tenido La fortuna De verlos en vivo Como ahora Lo vamos a tener Ahora aquí ¿Qué les podrían decir ¿Qué van a descubrir De nuevo Con ustedes Como ya Como nueva banda? Pues miren La verdad Yo diría que Si nos den la oportunidad No pierden nada Ya si en algún momento Llegan a tener La oportunidad De vernos en vivo En algún bar O algo así Vayan La verdad No se van a No se van a arrepentir Es algo muy chido Tanto verlo Como hacerlo La verdad Yo me divierto Mucho haciéndolo Por dos Sí Es de mis cosas Favoritas Digo Si es un pedote Tener que estar Haciendo todo eso Tener que llevar Todo el material Pero si Vale la pena Y Se los digo en serio No se van a arrepentir Pues igual Les digo De la tocada ¿O toqué? La tocada Ah Dije Otocada ¿Y antes De la examen No estudié? O tienen que decirle A Betty Como los Si tienen algún evento Si tienen algún evento Si tienen algún evento Igual lo pueden soltar ahorita O al final Pueden dar Los anuncios Como quieran Como quieran Ok Pues Nada Siendo que Chuy Tira mucho show A la hora de En las presentaciones En vivo Entonces creo que eso también Hace que la gente Se prenda Ajá Y como que nosotros También nos prendemos Con él No se rabia Sí Y luego nos golpea Con su guitarra ¿Verdad Chuy? Sí Ha habido Sí Sí Hay que cambiar Un micro Pausa 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 Conversión Y retorno Ahorita van a tener Sonidos de elevador ¿Listo? Ahí está Entonces ha habido Ha habido Lesionados Sí Una vez aquí En el Novieza Fue la presentación Sí En la frente Oye carnali Una pregunta Que 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 Surgió ahorita Tú siendo Músico de formación También ese pedo De performance De alguna manera Se ve en alguna clase O sí O no En En donde No verdad No realmente O sea Los putazos No eso Ella y yo Estudiamos donde mismo En USAC En una escuela Que ya no existe Ya no existe La última generación De USAC Este Pues nos decían Los profes O sea Pero creo que Eso era algo más Que se aprendía Como que dice En la calle Tocando En la escuela Nos decían De que No pues Ponte acá Levántate Tiene mucho que ver También como Ensayar tus movimientos Antes de Pues tener El performance O sea Enfrente de muchas personas Muchas veces Es ensayado No creen que Lo improvisamos Este Bueno yo al principio Sí lo improvisaba O sea Es que no No Como que Movimientos muy erráticos A veces era Nada más De que salga Pero ahorita estamos Para evitar Accidentes de nuevo Ahorita ya estamos Como que A ver Hasta para allá Te voy a pegar Ahí en un golpe Así que por lo menos En esta parte Ya sabes que Te tienes que alejar Sí Sí al principio Es como que Lo que salga Pero Así que no es una pedra Al principio era como Que lo que salga Pero de repente Te agarras la guitarra Este Te pones en el espejo Y te ves como En el capítulo Como cuando compras La guitarra eléctrica ¿Te acuerdas? Sí Y sí Bueno más o menos Así uno Ahí hace performance De la chingada Yo por eso Le decía a Jesús Ahorita que moviera La pedalera La pedalera Porque yo sé que se mueve Sé que cada vez Estaba aquí todo apretado No iba a hacer nada Y luego a la hora De la asesión Ya te conocemos En vivo Ya nos iba a poder Aventar el gusanito En el piso Me iba a chingar Y para tomar distancia Porque las putas Que pones Si es muy Si este güey Tira baquetas Y rompe una baqueta Por Y cuántos trajiste Ahorita traje 6 Cuántos brazos tienes Y eso que nada más Trae dos brazos Bueno Si es muy importante El performance La verdad Es que sí Nosotros creemos Que es algo Muy importante Que al tocar en vivo Se necesita Esa conexión Con la raza No se necesita Contagiar a la gente Para que te crean Lo que estás haciendo Si no como que Nada más estás En piloto automático Como que eso Lo pueden hacer Pocas bandas Yo creo que es Una muy buena Primera impresión Para la gente Que la pregunta Que les hacía De que no los conocen Yo creo que esos Son unos puntos extras Güey La verdad Cuánto tiempo Le dedican ustedes A ensayar O sea Cuánto tiempo Le dedican a su instrumento Cuánto tiempo Le dedican a A ensayar juntos Y Y por ahí Me surgía otra pregunta De qué tan Complicado O qué tan fácil Es para ustedes Por ejemplo Que ustedes Que si tuvieron Una formación Académica En su instrumento Comunicarse O cuadrar De alguna manera Las ideas Con ustedes Que a lo mejor Es un poco más Empírico Su aprendizaje O su formación De repente Hay algún tipo De complicación Para cuadrar Las ideas O sienden Que fluye Bastante fácil Pues Fluye Yo creo que fluye Con Con Andrés Me entiendo Me entiendo bien O sea A veces Estoy En una de estas Nuevas canciones Pues estamos Continuamos Me gusta explorar Con diferentes Tiempos O sea De tres cuartos Siete octavos Cosas así Y con Con Andrés Me he entendido Bien al explicarlo O sea No hemos tenido Normalmente problemas Para comunicar En la música Con gusto Un poco O sea A veces nada más De señalar Es aquí No se mueve No se mueve Ya Ok O sea Como que igual Como Yo creo que porque Llevamos tocando Tanto tiempo Aunque hable Aunque puedo usar términos Pues los evito Porque ya Ya sé cómo Comunicarme con él Ya sabemos Con Hanisi Puedo usar términos Entonces Realmente no es Tanto problema Comunicar ideas Chuy llega y dice Ten Eso es lo que tienes que tocar Así que Tres hojas de De puras partituras Pero es de partituras Sí O sea No es el Pégale acá Pon perdón O haz esto No nada O sea No Chuy es muy específico A veces con sus ideas Y entonces Si lo cambias A veces como que No mejor regreso Lo como estaba Entonces Sí Es un poquito Pero entonces También está más chido Pero entonces Si han adaptado Como que un lenguaje O sea Con Hanisi Utilizas uno Con Gus Utilizas otro Tipo de No sé Cómo lo hacen O sea Como cuadras Pues es que Suena pro Porque por ejemplo Ellos dos Sí son músicos De promoción Uno No sé Ni leer partituras El chile Entonces este vato Me dice Oye Ponle esto Le manda el video Le manda el video Me manda video O de repente Yo digo Oye Se me ocurrió Esta pinche canción No me sé Ni qué acordes Pero junto Nota por nota Esto suena bonito Y salen canciones así De hecho Una de las que vamos a tocar Ahorita También se compone De ese estilo Y de repente Yo ya traigo una base Y Chuy dice Ah no mames Y le mete todo este pedo Y suena bien verga Sonaba una canción Pedo Riot Maverick Y luego de repente Le metió Chuy Sí De esas de De esas de tres Tres acordes Y de repente No me james La transformación Esa es la magia Que le mete Chuy Y luego de repente Le mete también el Andy Y la Jani Entonces Sí nos complementamos Muy bien La verdad Este Hay canciones Que Composimos entre todos Por ejemplo Creo que Aracagua fue La canción que Bueno Es muy vieja Casi todos Es de las primeras Creo que fue la segunda Que compusimos Sí se me hace que sí Fue la segunda Que compusimos Pero Es de las canciones Que cada quien Le metió algo También Montaña En hueca La que estuvo Al principio También Cada quien le metió Ah no 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 güey Fue la de estrellas No ¿Cuál chingas fue? No sé Fue Montaña Si vas bien Si vas bien ¿Cuál es tu? Pero bueno ¿Cómo ensayamos? Ah bueno ¿Enseñamos qué? ¿Una vez por semana? No Yo creo que una por quince Sí Oigan Depende Depende ¿Cómo es el que menos pueden ser? Una pregunta que hacemos también mucha ha sido a todas las bandas que nos han visitado aquí ¿Dónde es la Baticueva? ¿Dónde se juntan ustedes para crear la mafia? En el centro de Apodaca En Cajachuy ¿Ah sí? En Apodaca Por Apodaca Corazón ¿Vives en el centro de Apodaca? Eh cerca Por Por Centro Zapatero Oh ya Por Winala Por Winala Por Winala Winala ¿Y cómo lo haces ahí? Sí Podría ser Yo también soy de Winala Yo también vivo por Winala Mi cuarto ya pues también lo estoy acomodando un poco pues ya tengo paneles y la batería está ahí Entonces pues ahí se está construyendo la base ¿Cuánto tiempo tienen ahí ensayando? ¿Cómo está el pedo? Desde el principio ¿No? ¿Un año? O sea sí contigo pero siempre hemos ensayado ahí Sí Es que cuando se formó la banda empezamos tocando covers de Muse en un cuarto de 2x2 Ah sí Es muy chiquito También en Apodaca También en Apodaca O sea la base se empezó en Apodaca Y de repente pues el Chubi empezó a estudiar música y empezó a comprarse una batería Y chingodampi Yo dejo mi Ampli ahí al Chile Yo practico mi Ampli Y ya es como que ahí vamos a ensayar Y pues sí, así quedó Este Regularmente una vez por quincena La verdad sí se complica a veces porque tenemos horarios muy cabrones O sea de repente él está trabajando en tal horario Y luego Jarin es que trabaja en otro horario particular Y yo trabajo no sé, lunes a viernes Pero de repente un día se va a andar a salir Y Chuy es el que tiene como que un poquito más de flexibilidad Entonces sí es complicado Pero se ha podido O sea sí se ha podido No con la frecuencia que será la última Pero ahorita vamos tirando chingadas Eso es lo bueno, eso es lo bueno la verdad Ahorita que dijeron, que mencionaron de montañas huecas Le voy a, así en vivo le voy a recomendar al adminemo que escuche ¿Esa Rola no la escuchaba? No, yo recuerdo Es que me acuerdo que una vez huey lo llevé Porque él casi nunca sale de su cuarto Entonces una vez me acompañó huey Andaba en unas vueltas de Jale Y te acuerdas que vimos los pinches cerros de allá por atrás O sea como que vienes del libramiento De allá de Santa Catarina y ese pedo Donde están tumbando todo Sí huey Y esa Rola habla de ese pedo no O sea como que de las pedereras De todo ese desmadre huey Y eso a lo mejor te va a gustar ¿Habías explicado eso en ese momento? Sí huey Porque estaba bien impresionado Porque él no sabía O sea como que no se ve Ese pedo no se ve De acá de la ciudad Hasta que pasas por ciertos lugares Hasta que vas a las afueras Sí huey Creo que estaba esperando que terminara el momento Desde que tú estabas encantado No estaba Quería llorar huey El cerro El cerro comiéndose huey Todo derrumbado Todo derrumbado Este Sabemos que para generar música de calidad Hay que invertir fuerte Hay que meterle a lana Teniendo los recursos necesarios ¿Qué le gustaría hacer como banda? Contratar a algún productor Grabar en algún estudio que ustedes tengan en mente ¿Qué les gustaría hacer si tuvieran O pudieran tener una lanita ya ahorrada? Desde hace mucho queremos hacer un tour O sea es algo que siempre hemos querido hacer No se nos ha hecho todavía ¿Hemos salido a Saltillo alguna vez? Nada más ¿verdad? Sí Sabina Cidalgo Sí Saltillo y Sabina Cidalgo Es lo más lejos que hemos salido Quisiéramos realmente salir O sea si tuviera yo el dinero Si me hubiera servido del dinero Organizaría un tour O sea quisiera buscar salir fuera De hecho ya había Hace como antes de 3 años o 4 No wey Estaba en la Hace como 5 años hubo un plan de Hacer un mini tour Era me acuerdo que era San Luis Zacatecas Este Torreón Saltillo Ya se estaba armando Pero luego ¿Por qué no se hizo? Por lo del COVID wey No, no, no No, fue un momentito antes No Fue antes Fue antes del COVID Sí Porque empezamos a grabar el El álbum Preferimos Creo que sí Empezamos a darle prioridad al álbum El último álbum que sacamos Que se llama Atacama De unas 7 canciones Fue una Inversión fuerte Entonces Sí La lana Y Pues al chile O sea La culera en carretera ¿No? O sea No somos muy No somos muy Expertos en carretera Como yo no A mí no me gusta manejar en carretera En ese entonces Pues tampoco Como que los demás no manejaban Sí Y luego había otra banda Que nos ayudó a acompañar Que son amigos Que se llama La Fornia Que por cierto Se los recomiendo mucho Escúchenlos Hacen música En su mental Y este Pero sí La verdad Ya teníamos planes Y pues también Valió madre ¿No? Y esperemos que En un futuro Podamos ir a la Yo a México Tiene chido Sí Ahí la raza está bien prendida Sí Sí Es otro pedo Nada que ver la escena de aquí Nada que ver la escena de aquí Sí No, sí es otro pedo Definitivamente Es que de hecho Hay como 10 escenas más Sí Que lo que hay aquí La verdad Y de gente todavía Mucho más Sí Por eso te va a dar un chingo De madre Sí Es una de las zonas Por las que queremos ir para allá El hecho Oye Oye Algún día Tenemos la intención De armar un toquín Espero que ustedes sean Bienvenidos ahí Están en el play Que el venue sea el Betos Betos Bar El 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 Un besote Bueno De hecho el sábado Voy a andar por ahí Si quieren caer A ver Hay solución Va a estar chido No Nos incluirían en el play Si ustedes iban a estar ahí Nadie quiere ir a ese lugar Sí Yo lo amo Tienen cierta fama Yo no No vaya Ni uno de ustedes ha ido Ni uno No Al Betos no No podíamos tocar esa vez De hecho ahorita es lo más under Que hay No vayan No vayan Bueno Bueno pero si es el festival Irían o no Sí es que A pesar de esa fama Depende Depende porque dicen No vayan Pero Al Chile no es como que Tocamos en lugares bien chidos O sea El chulo a veces agarra tocadas Que a su puta madre Que mata ¿Cuál ha sido la tocada más culera? En Escobedo En Escobedo Sí No 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 hemos Sí En 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 Pero ¿Cuál ha sido? O sea Una tocada así Malandra Que digan Ay güey Mira No malandra Pero la Ay güey No quiero decir Pero la primera experiencia Fue en un En un Bar Que se llama El Charro Negro Ah Simón Es Compasión Ya cerró No Ya cerró Ya cerró Pero esa vez Me acuerdo que Ah ya no Malandra Como quiera Pone el dedo ¿Hace cuánto fueron? Uy ya tiene como Seis años Ah Fue la administración pasada No ya tiene rato Pero recuerdo que esa vez Nos dijeron Oye Se va a armar este toquín Va a ser el cover Cincuenta pesos Va a haber amplis carnal Y llegamos Y había una pinche madrecita así Ah Una bocina Sí Había una bocinita Esas que Que te salga La JBL Y luego El El bajo Sí Alexa Y el bajo Iba conectado Una bocina Y Estaba muy cabrón Faltaba equipo Faltaba equipo Faltaba demasiado equipo Como que ya no le ofretamos La verdad Nosotros tocamos Hasta en cocinas En cocinas En patios Donde cayera Se han dicho Para no gastar En el estudio Pero creo que Volviendo un poco Al tema del Betos Se ha actualizado Últimamente En tiempos De hecho Ya hasta tienen Alguien que Le esté moviendo El audio Que antes no había El audio Está muy bueno La verdad Sí Yo estoy al tanto De eso Tiene muy mala fama Pero la verdad El lugar está chido Y es ahorita El lugar más under Que está ahorita Y es el que está Dando más seguimiento A las bandas Sí Yo estoy Yo estoy muy pendiente De eso He visto muchas bandas Amigas Que están tocando ahí Y el lugar No se ve también Como dicen Pero es como La raza Ya ves el Nandas Como lo tenían De Chile ¿Quién no ayuda Al Nandas A ponerse pedo? No Yo no Pero si iría Yo no Yo no El Nandas El de barrio Creció mucho Tiene buena El escenario Del otro lado Hasta tiene más mesas Creció Está muy bueno Fue cuando te rapaste Porque te llenaste De pie No hay nada Como un buen cepillo Y un champú Se quitan No hay pedo Es la fama Que agarran lugares El Nandas La verdad Se le pichó Es el enero mamalón La banda Porque por ejemplo Lugares El Antrópolis Si lo conocieron Nada más Yo creo que le faltó Un poquito En el sonido Bueno A lo mejor Sí Pero todavía El Antrópolis Yo dije Aquí voy a salir Sin cartera Fileriado Sí Ahí se peleaban Cada fin de semana Sí La verdad Pero eso no era Para tocar Un saludo Para toda la No, no Ya vamos a cambiar El prego Es que Ya no Se le pagan Los del Beto Ya saben En qué lugares Pueden encontrar A Milton Sí El sábado Vamos a empezar Algunas preguntas Algunas para cada uno Vamos a empezar Con Andrés A ver Andrés A ver Ay Andresito Andresito Tenemos una duda A ver ¿A dónde llegas Cada mes? Ah no Esa no Esa no Esa no Esa no Esa no Ahí te va una chida Una chida Vas a una isla desierta Pero solo puedes llevarte Una cosa material contigo ¿Qué llevarías? Una cosa material Al chile Yo creo que Ay güey Algunos han dicho Un revólver Si vas al Betos Puede que funcione En el Betos Un revólver Pues fuera de pedo Yo si me llevaría La batería Porque es lo que más hago Toco a diario De que una media hora Una hora Si es lo que más hago Entonces Más que nada Para pasar el tiempo Ok Para sobrevivir Yo creo Andarías cargando Un chingo de cosas Pero ¿Quién te va a ayudar? Encargando Si el pedo Pues sí me los arreglo Wilson 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 I love es el Wilson Bueno ¿Y qué contenido de YouTube Es tu favorito? O el que más consumes? Consumo bastantito Ok Más que nada en inglés Voy a sonar bien mamador Ya está bien Chale Este No pero sí Veo mucho Mr. Beast Ok Mr. Beast Me gusta mucho regalos de dinero Y tengo la esperanza De que algún día Te toque a ti Sí Ay ya cerró Cerró el canal en español No Te toca el dinero No él Bueno a lo mejor ambas cosas No No sabe Puede ser Puede ser Mientras te da dinero Que usted Haga sacando Sí Podría ser Pero sí Así es Ok Chido Bueno estas son para Para el Gustavo Échale Échale Esta pregunta Comprometedora A ver Vamos a ver ¿Quién es la persona Más famosa Que tienes en tus contactos? Ay guay Más famosa O más popular Ah su pinche madre Más famosa que tengo En mis contactos Híjole O más popular Wey No sé Más popular Un meserito de acá Bátelo Podría ser Tiene ahí al Conan B Un payasónico tal vez Sí Conan B Que huevo Es lo que estaba pensando Es que Ahí sí Ahí sí le voy a quedar mal Porque la verdad No soy una persona De No tienes teléfono No no te Sí Me lo quito a mí Me lo quito a mí bien No la verdad es que No es como que Conozco mucho O sea Tengo amigos que hacen Este Streams y esa madre Pero van empezando O sea Pero no No podría decir así Porque vi ese tren Lo vi ahorita en TikTok Y el pinche Canelo dijo No Cristiano Mami ya le ganó todo Pero yo Sinceramente No tengo uno así Entonces Pero quién sería el más Uh El más famoso Lo que tú wey ¿Qué? ¿Qué? Así estaba listo de contactos Así al final Estaba listo de contactos Bueno Que ya te bloqueé Tenías Que ya no me tienes A mí Tenías ¿Qué le dirías A esta hora para ti? ¿Qué le dirías Al Gustavo Eh O sea A ti mismo Pero cuando tenías 15 años Ay wey Te lo topo Su pinche madre No estudies en la prepa 7 Puñetazo No estudies en la prepa 7 Oriente o Puentes La Puentes Sí Toma Las dos están igual wey Como quieran Yo estuve en la Oriente Yo estuve en la Oriente ¿Tú en la Puente Estuvo chida? No La etapa La etapa La etapa de la prepa Para mí fue la peor de todas Y Ese es lo más chido wey La prepa wey Pero por qué wey Fíjate que pendejo estaba Cabrón O sea La secu si la disfruté Yo estuve en la prepa 1 Del centro wey Ah La que está ahí en No No estoy en la poca Ya es museo wey Ya es museo wey Ya 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 La que está ahí Es que Milton ya habla de otros De otros Sí yo creo que Yo creo que No te metas a la prepa 7 Vete a la 25 O Ay wey No No estudies ingeniería wey Vete mejor Administración O algo más tranquilo Porque O sea Todas las decisiones académicas Estuvieron mal Sí definitivamente La verga fime Eso sí La verga fime La verga fime Llega a tomar Creo que Cualquiera de esas dos Se agarraría Efectivamente Perfecto Perfecto Entonces te faltó más Orientación Vocacional No sirve para ni madre Es que Orientación wey Este vato no sabe matemáticas No sabe cómo Orientación wey Deserté de fime Por eso Es una pinche Materia bien inútil Orientación Sí señor Yo hacía exámenes Y siempre me decían que Pues puedes ser dentista Puedes ser astronauta Puedes ser Desorientaban más O si quieres Carpinter Así puras mamás Que nada que ver wey Que nada que ver Desorientación vocacional Sí De la de relleno Acaba de salir una nueva dealer wey Sí Ándale wey Esas materias de relleno Yo reprobé A Chile materias bien pendejas O sea De verdad De educación física En la facu Reprobé una que se llamaba Yo reprobé No mames Bueno pues es que Entonces no Como que no haces deportes ¿No? Sí No es tu fuerte Ah pues para eso No yo entraba una Y reprobé Se llamaba cultura alemana Me la llevé a sextas Cultura alemana Sí Era de ver casi como son Los alemanes La daban a necesidad En el Bill House Seguramente No Este era el taller wey No según era por si te querías ir de intercambio Pero al Chile no iba No entregaba tareas Me la llevé a sextas Se me hace que Gustavo Estaba en una escuela nazi Pero bueno No No Milton Milton No 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 lo está viendo la cámara Los de Pantera ya están bien bloqueados Wey No Han Hany 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 Ahorita Ahorita Voy al baño rápido No Hany 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 El arte en general En realidad Me gusta mucho dibujar Aprender idiomas También es una de las cosas Que me gusta mucho ¿Cuántos idiomas hables? Español obviamente Inglés Mastico lo francés Y estoy empezando con Muy básico de tailandés Y bueno Eso te podría servir Para decirte preguntas Para que le hables Tal vez en el idioma Que puede llegar este vato Bueno Si un extraterrestre Te visitara en Son de Paz ¿Qué le presumirías de la Tierra? Wow Te pregunto Nada Nada No hay nada Vete de aquí No hay nada No hay nada bueno Tu sesión de audífonos No No Pues sí La música La carnita Muchos han dicho Realmente algún paisaje Bien pasado delante Lo digo Michela No sé O sea Un paisaje O sea Algo que tenga que ver Con Con algo de la Tierra Que no es que Obviamente No le enseñarías Una ciudad No O sea Te alejarías mucho Para que vieran Como es realmente Eso está chido Eso está chido ¿Está bien? Sí, está chido Me gustó Bueno Vamos a extinguirlos Sí Es mejor Es mejor si no están Es mejor si no están Desgraciados No merecen este lugar Bueno Estas dos para Para Chuy ¿Qué videojuego Famoso O un videojuego Que te haya gustado Quisieras haber Musicalizado? Ni era automata Pues está No era el que ibas Como que descubriendo Parte del cuerpo De una morra ¿Verdad? No 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 Ni era automata A ver Como Se le puede decir Es un mundo Como Tres mil No sé cuántos mil De años Más en el futuro Ya no hay humanos Pero Como que los humanos Se fueron a la luna Y en la tierra Solo hay Una Una especie de legión De Robots alienígenas Entonces los humanos Crearon unos androides Para que fueran a la tierra A pelear por ellos Entonces Así es Como que a gran escala Pero es un juego Muy depresivo Ok Es demasiado Está triste Está medio existencial En los temas que toca Ok Con Pero tiene robots Y pues sí Está muy chido Mámalo Mámalo El compositor Se llama Keichi Okabe Soy muy fan De otros juegos Que ha hecho también él Entonces me gusta mucho Su música Pero sí O sea por eso mismo También me gustaría Haber sido parte De eso De ese proyecto Mámalo Muy buena Se me hace que le pasaste Las preguntas Claro Ya la traía preparada Muy bien Otra Otra pregunta ¿Cómo se dio la interpretación De la canción House of Rising Sun Que hace tu papá? Le ayudaste Sí Qué chido Gracias Gracias Pues sí Este A mi papá le gusta mucho Esa canción Pues Naturalmente el gusto Por el rock Me lo inculcó Él Él le gustaba mucho El rock Le gusta mucho Esa canción Entonces una vez Que iba a cumplir años Dije En años recientes Dije Ya estoy aprendiendo A grabar Ya estoy O sea tengo equipo Para grabar algo chido Entonces quisiera En su cumpleaños Pues darle Darles el regalo O sea producirle Esa canción Porque él Él en sus tiempos Estuvo también En una banda Y me decía Que tocaba esa canción Y dije Ah pues Quiero que tenga Este recuerdo Es una buena forma De cerrar Esta entrevista Terminaron las preguntas Carnales Pero pues ahora Si quieren Dar sus redes Donde los pueden seguir Si tienen algo Por lanzar Algún evento Que tengan por ahí En puerta Pues El próximo sábado El 4 de febrero Tenemos una Tocada ¿En dónde? En el Stomper En el Stomper El Big Javi El Big Javi Bueno Redes Nos pueden seguir Como LeapfulMX En Instagram ¿Cómo se quiere Leapful Para que la banda Leapful L-E-A-V-E-F-U-L LeapfulMX En Instagram YouTube TikTok Twitter Y YouTube Tenemos Twitter Tenemos Twitter Sí Ah Son tóxicos Tenemos Twitter Y le estamos Entrando al TikTok Hay algunos Comentarios Saludos Que ha puesto Ahí la raza Yo sí los Adminemos No sé si ese Ese evento Que dices Luis Delgado Y Vanemori Estaban preguntando Que cuál es El line-up Del Stay True ¿Es ese Ese evento O por qué Es un evento En el que Que va a haber Ese Soy Organizador No en ese Estuvimos la vez pasada Estuvimos en el En el Stay True Es un evento Es un evento Que estamos Empezando a hacer Ella Vanemori Es mi novia Estamos Pues organizando Ese evento También están Invitados Es el 18 De febrero Gracias Muy bien Claro Invitados ¿Dónde va a ser? Va a ser En el Donde antes La Casa del Ogro Que ahora Es Crowd Music Ahora Ahora está Crowd Music Que es ahí donde Se puede Arreglar las guitarras Pero también rentan El espacio Entonces ahí vamos A hacer el evento Por madre Ahí estaremos Ahí estaremos A huevo Invitados Muy bien Dice Jafet Sánchez Pregúntenle a Gus Por qué le dicen Wazowski Ah ok Saludos Saludos Jafet Fue compañero mío En la Facu Y Trabajamos en agua Y drenaje Y me decían Wazowski Porque había un camarada Que estaba grandote Y se pareció un chingo Al Al Sullivan Al Sullivan Y Pues pincha madresota Y yo chiquito Y dijo Ah pues mire Es el El Wazowski Y a alguien le dicen Sullivan Y a mi si me dicen Wazowski Saludos al Jafo Bueno Canales Les vamos a regalar Algo que Esperamos Que sea Como se dice Cuando se va a repetir Todas las veces Que se repita Ajá Vamos a ganarlo Espero que les guste Es un detallito Para ustedes Es el número uno Es el primero Es el número uno Es la primera Ahorita no lo fumamos Ahorita no lo fumamos Es el primero Que regalamos Y que nos hacen Se llama Audi Se llama Audi Es un muñeco De Chuy Es un muñeco De Chuy Si es un audifonito Que hizo la bruja Está con madre Está con madre Pero ahí está Gracias Muchas gracias La primera banda Es la cuarta temporada Esperamos que las próximas bandas Nos alcance el dinero Para comprar Que caigan quincenas Que caigan quincenas Por favor Bueno Con eso terminamos Ahora si Muchas gracias Por estar aquí otra vez Y la raza que está aquí No se vaya Ahora vamos a pasar a las rolas Ahora si Se va a acomodar la banda Para tocar Ahora Y la raza que está aquí